Una mañana, Gregorio Samsa despierta y se da cuenta que se ha convertido en un escarabajo. Puede ver cómo su vientre es abultado y sus extremidades son muchas y pequeñas con relación a su cuerpo. Si te pasara eso, ¿cuál sería tu reacción? ¿Tienes miedo de cambiar porque te sientes cómodo en tu situación actual? La novela o cuento La metamorfosis de Franz Kafka contiene gran cantidad de elementos autobiográficos y es una obra muy interesante porque además de la metáfora global con la vida del autor, se ha convertido en un símbolo de los elementos escabrosos. El término kafkiano ahora se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas. La historia de Gregorio Samsa inicia esa indeseable mañana en que despierta convertido en una especie de cucaracha y reconoce su cama y su habitación. Es decir, sigue sintiéndose humano y trata de actuar en consecuencia, pero se da cuenta que con su nuevo aspecto no puede presentarse a trabajar y él es el único sustento económico de su familia, pues su padre se ha retirado ya del negocio y su madre sufre un asma tan severo que no puede trabajar. Su hermana es menor de edad y tampoco puede hacerlo. Por eso hoy hablaremos de la metamorfosis de Franz Kafka para que te atrevas a leerla. Franz Kafka nace en Praga en 1883 y pertenece a una familia judía acomodada, hijo de un comerciante retirado de nombre Hermann Kafka y quien siempre le recriminó su interés por las letras, en lugar de preocuparse por atender el negocio, mismo que tuvo necesidad de cerrar. Eso produjo en el hijo un sentimiento de frustración e incomprensión por el rechazo de su padre. Nunca se casó pero estuvo a punto de hacerlo un par de veces. Hay publicadas varias obras, la mitad son póstumas, pese a que el autor solicitó que fueran destruidas cuando muriera, y lo hace en 1924, mientras que su última obra fue publicada en 1967, Cartas a Feliz, quien fue una de sus prometidas. Dentro de la metamorfosis, la familia se da cuenta que Gregorio se ha convertido en un insecto y se preocupan. El padre finge que aquello no sucedió. A la madre le prohíben verlo para que no sufra un fuerte impacto, y la hermana Greta es quien se encarga de limpiar el cuarto y darle de comer a Gregorio. Debido a que no puede asistir a trabajar, la familia tuvo que despedir a Ana, la mucama, porque la situación financiera estaba complicada. Incluso el jefe de Gregorio llegó a casa a averiguar por qué Gregorio no se había presentado a trabajar, tachándolo de holgazán. Finalmente se entera que su anterior empleado ahora es un bicho. La hermana decide retirar los muebles del cuarto de Gregorio y él se siente más cómodo por esa decisión, pero se da cuenta que está perdiendo su humanidad. Ha empezado el proceso para convertirse definitivamente en un animal. También la familia, para solventar los gastos, decide aceptar tres huéspedes en casa, y un día que Greta, la hermana, les muestra cómo toca el violín, Gregorio se siente atraído por la música y sale de su habitación, permitiendo que los huéspedes le vean. La metamorfosis es una obra existencialista, resaltando la condición humana, la importancia de la responsabilidad, las emociones y la libertad como significado de la vida, especialmente porque su propuesta literaria va en contra de la filosofía tradicional. Franz Kafka reconoció que la novela tenía muchos elementos autobiográficos, en especial la relación con su padre, que siempre fue difícil. Incluso los apellidos Katka y Samsa contienen el mismo número de letras y las mismas vocales en la misma posición. Dijo que la metamorfosis no era una confesión, pero sí una indiscreción. Te dejo la liga en los comentarios para que la descargues. Si te gustó mi video, presiona me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Sígueme en Facebook y Twitter. Busca mi trayectoria en las ligas de la descripción. Semanalmente, un nuevo videoblog. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.